Zacatepeque, situado a 1530 metros sobre el nivel del mar, combina la altura, la velocidad y sobre todo la creatividad. Finca Filadelfia es muestra de todo ello. Veamos. Desde 1870 la finca Filadelfia produce café. Carlos Ordóñez, guía turístico, explicó que existen cerca de 60 especies del grano. Mientras pasamos a la par de las siembras que abarcan una extensión de 450 hectáreas, resaltó que ahí solo se produce una especie, la arábica, que comprende el 98% de la finca que es combinada con la robusta. En principio es el injerto, que es unir dos plantas de café de dos especies diferentes para crear una planta mucho más resistente, luego estará ya ponerlo en el vivero y luego de un tiempo pasa a trasplantarlo al suelo. El sitio cuenta con 20 recorridos, entre los que destaca el del café, que lleva al visitante al vivero, a la plantación, a los patios de secado y a la tosta arduría y finalmente al secado. En ascenso al Tour de Canopy se podía dilucidar el volcán de fuego y Ciudad Vieja. Al llegar al punto de inicio de esa travesía aérea, preparados con el equipo, nos lanzamos a la aventura. La primera cuerda en la que nos suspendimos era la más corta con 40 metros de largo. Entre pinos seguimos avanzando hacia las siguientes seis plataformas. En la última cuerda, por atravesar el paisaje, dibujó el horizonte. Este es el Tour Forest de la finca Filadelfia. La distancia más larga tiene 220 metros y la más corta, 40 metros. En el caso de Antigua Canopy Tours, dentro de finca Filadelfia, tenemos dos tours distintos. Uno es el Forest Express. En el Forest Express visitamos, o sea, pasamos por siete tiros. En el Canyon Express, llevamos un poquito más de los 500 metros y le decimos el Canyon Express porque atraviesa el cañón, de una montaña a otra. No pudimos abandonar este sitio sin disfrutar de la especialidad de la finca. ¿Cuál sería una de las características especiales del café de Filadelfia? Lo que manejamos acá es la denominación de origen el genuino Antigua. Es decir, hay otras fincas cafetelarias que lo producen. Este tiene una característica que tiene una acidez muy pronunciada y es bastante aromático. Por cuestiones adicionales, hay muchos factores. A veces hay unos cafés de muy alta calidad, cafés muy excepcionales, que dan un sabor achocolatado. Por una guatemala en paz, Verónica Dorantes y Juan Carlos Pérez.